La finalidad de informar sobre este accidente de tránsito ocurrió el día 28 de agosto, aproximadamente 11 y 20 de la mañana en el kilómetro 91, donde participaron dos vehículos, uno de ellos de placa AFC 056, Hyundai Elantra color azul, y el H1F666 conducido por el señor Víctor Raúl Saavedra Vega, de 44 años. ¿Hubo aridos en este accidente? En este accidente de tránsito resultaron lesionados el conductor del Station Wagon, el señor Víctor Raúl Saavedra Vega, su esposa, Enma Carolina Blas Cervantes, de 39, y su menor hija, Yulisa Saavedra Blas, de un año y nueve meses. ¿En qué circunstancias se produjo este accidente? Este accidente se produjo en circunstancia que ambos vehículos circulaban en sentido de sur a norte, y en el kilómetro 91, el vehículo de placa AFC 056 impactó en la parte posterior del vehículo blanco Station Wagon, proyectándolo hacia una pared perimétrica ubicada al lado derecho. Es decir, el vehículo tuvo dos impactos, uno en la parte posterior, fue proyectado hacia adelante, una distancia de 26 metros aproximadamente, y este vehículo impactó contra la pared perimétrica de una propiedad privada ubicada en ese sector. ¿Los heridos en estado de gravedad? De acuerdo a los reconocimientos médicos legales que he podido tener a la mano, arrojaban cinco días de atención facultativa por 30 días de incapacidad médico legal. Tanto para el señor Víctor Raúl Saavedra Vega, y para la señora Enma Carolina Blas Cervantes. Ahora, ¿los conductores de esos dos vehículos se encontraban en aparente estado de debilidad? Lo que resalta este hecho es que en ese vehículo azul viajaban dos personas, tanto el señor Toño López Herrera, de 34 años, y el señor Kevin Salinas Izquierdo, de 22. Ambos presentaban síntomas de debilidad, y uno de ellos, Kevin Salinas Izquierdo, resultó lesionado, motivo por el cual fue trasladado al hospital de Chancay. ¿Cuánto ahora, el día de hoy, los familiares han hecho una protesta porque el fiscal ha dejado en libertad a uno de estos conductores? Bueno, en ese sentido no podría opinar porque ya eso es competencia del Ministerio Público. Lo que sí es resaltante es que ambas personas se encontraban en estado de debilidad. El señor Toño López Herrera, quien inicialmente sindicaba a su primo Kevin Salinas Izquierdo como el conductor, el día 29, al recepcionar su declaración en presencia de su abogado, el doctor José Manuel Tello Huánuco, la abogada de la parte agraviada, la doctora Magali Yesi Remigio Valle, y el fiscal provincial de turno, el doctor Escobar Arrece, este admitió ser el conductor del vehículo, ¿no? Y manifestó que sindicó a su primo con la finalidad de debayar su responsabilidad, ¿no? ¿Cuál fue el resultado del dosaje tílico? El dosaje tílico para Toño López Herrera fue de 1.38 y para Kevin Salinas Izquierdo, 1.45, ¿no? ¿Cuál sería su recomendación a los conductores que en algunas veces la imprudencia origina este tipo de accidentes? Bueno, mi recomendación, siempre voy a insistir que cuando consumamos bebidas alcohólicas hay que evitar conducir un vehículo porque es un riesgo para nosotros, la sociedad, ¿no? Sobre todo el alcohol en el organismo altera los sentidos y por ende las reacciones son inadecuadas, inapropiadas, ¿no? Y podemos ocasionar un accidente de tránsito. La recomendación es evitar consumir bebidas alcohólicas y conducir un vehículo. Lo que está prohibido es conducir un vehículo en estado de debilidad porque ello constituye un peligro inminente para la sociedad, ¿no? En este caso para nosotros.